En un nuevo aniversario de las Fuerzas Armadas en Sucre, se tiene previsto realizar un acto homenaje en el que participarán entidades castrenses acantonadas en la capital. El coronel William Revuelta, comandante del Regimiento 2 de Infantería Mariscal Antonio José de Sucre, anunció que este acto se realizará en la ex estación Aniceto Arce. El día 5 de la noche, el desfile de TEAS, el día martes, lo que serían las ofrendas florales, a las 8 de la mañana, a las 8 y media la ISA, principal de la bandera, y a las 10 iniciaríamos los desfiles cívico-militares. Asimismo, el día 7, nosotros rendimos homenaje a un aniversario más de las Fuerzas Armadas. Es así que tenemos programado un acto principal a las 10 de la mañana en la ex estación. Es un acto muy solemne y donde todos los soldados supermilitares van a realizar la jura, la bandera. Es así que aprovecho la oportunidad para invitar a toda la población para que pueda participar de este acto que es muy patriarca, a las 10 de la mañana, el día viernes. No, no, no estamos incluidos en ese equipo de asistencias, por uno, por la distancia. Si hubiera sido en otro lugar, como el año pasado, nos ha asistido a Potosí, Cochabamba. Ahora no estamos incluidos, solo las unidades que están en la Amazonía. Sí, acá se van a realizar todos los actos principal.